Niña está triste ¿Para qué sonrías? No puedo reírme Me dejó la niña Mi amor ha muerto, me ha muerto mi vida Señor, ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es mi niña y en su alma no tiene que haberlo Señor, no quisiera nunca verte triste niña Y no verte triste, me aburdo mi vida Señor, ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, Señor, te pido que la ayudes Es mi niña y en su alma no tiene que haberlo Señor, ayúdala Dios mío Para qué sonrías Para qué sonrías Niña está triste Que tiene la niña Que todo lo hace Para qué sonrías Señor, ayúdala Dios mío